Y continuamos y ya el agua ya está hirviendo, dice la Yense. Así está, así es. En esta cocina aquí trae horno, mire. Puedo mirar. Páñez, échale las hojitas. Ojos de sapo. De sapo habanero. Sapo parado. Sapo inflado. Ojos de sapo en la polvazón. Las miradas para mí no son. Déjame decir. Todas. Todas rende. Manca de rana. ¿Quién le dicen? ¡Ay, cuero de rana! ¿Qué es cuero de rana? Ojos de culebra. Listo, eh. Patas de culebra. En otro, en otro tiene patilla las culebras. Porque va a ser como un té. Un ratito que se... ¿Hasta cuándo? ¿Tienen o no tienen patilla las culebras? Bien, me dijo. ¿Y la verdad tienen? ¿Quién le dijo? Tiene. Pero ¿y por qué dicen que las personas que son mudas se la peinan? ¿Por qué no le pueden decir? Bien, porque no le puede hacer seña a usted. No, pero son... Pero ¿tienen? No tienen. Pero ¿y cómo solo se les dice? Es que pienso que ellas, este... ¿Ya le llegó el olor? ¿Sí? Sí. Sí, hasta los nervios ya me van bajando. Ya y todo. ¿Pero ya dijeron que son para los nervios? Sí. Sí. Ah, aquí miren. Aquí es donde dice aquí... Ya al ministro ya no le puede entregar otro paquetillo porque ya está sensado. Aquí estoy yo, la diente. Se entregó el paquete alimentario, dice. Primera entrega. Qué rara se ve la puerta. Bien está. Está como que calaseada, miren. Brillosa, miren. ¿Miren ustedes qué color más bonito se ven? Ah, ¿cómo lo veo? Negros. Amarillos, amarillos. No, pero en realidad sí estamos como solo vamos pasando. No, pero no sé qué reflejo es el que les hace ver eso a ustedes. Yo no sé qué reflejo les hace ver a ustedes así, amarillos, amarillos. Miren, miren los que tenemos aquí. ¿Y te los trajiste pues ya? Sí, porque mixto ya me los estaba comiendo. Ajá, así le digo yo. ¿Y a nosotros así llevan comiendo? Sí. No, hombre, pero ahorita no. Pero esta agüita, esta agüita, esta agüita. Quítame esta hormiguita que me está haciendo cosquillas, René. Esta agüita es como que se tome un traguito de tequila. Vamos, René. Esa agüita. Solo no, pero para ir firme. Pero yo lo voy a poner por René. ¿Por qué me voy a dar a hueler? ¿A quién diante? Huele, viejo, yo no le voy a ayudar. Otro jalón y ya vas a poner. Ahí está. Ahí está. Oye, hasta rojando todavía. No, ya hasta pica la garganta. Sí, gordito. Se me ardió la panza. Sí. Hambre ando yo. No, no, no. Hambre, gentil. Y por ahí. Que me va y digo todo. No, güey, que sí se siente como que quien esté hueliendo de licor. Pero son... ¿Ya le apagaste el juego, Valle? No, todavía no. No, pero sí se la puede apagar. Sí, porque... Sí, sí, sí. No, güey, voy a ir a pagarle. ¿Ah? Ya está despidiendo. No, güey, qué hay. ¿Está bien? Sí, cabrón. Sí, cabrón. Sí, nosotros lo vamos a pasar de paso. Rapú, esperenme. ¿Qué pasó, Mariela? Nada, nada. Es que como... ¿Qué, Mariela? Tírenlos ahí al hendí, que estamos aliando con rostro. Salen negros, salen amarillos. Por eso sí, estamos amarillos y... Valle, Mariela, sin poder venir a enfocar. Un beso me quería ayudándole a hueler que me quemara los pelitos. Y... Ahí está, ahí al agua. Ya ahorita solo esperaba que este helade un poco. Miren, me quemó los pelitos. Y yo le decía al nene que me huelera y él... Beso. Ahí empezó. Le decía yo que... Es que él se confundió. No se puede saber, y ustedes, ¿quién puede saber ver ahí? Café. ¿Y por qué no lo sacan de ahí? O sea... No, porque queda más fuertecito con el pozón. Ajá, chulo. Un gran más y le va a quedar en el pan. Un gran más y le va a quedar en el pan. Un gran más y le va a estar aprovechando el chamón. Aquí le falta inteligencia, fío. Sí, sí, qué tal. Espérame. Espérame. ¿Cómo estamos ahí, Mariela? ¡Ajá, agarró juego la manta! ¡Ja! ¡Ja! ¡Uff! 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 Se agarró juego la manta. ¡Quieto! No, 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 no. No, 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 no. Es que son los pelitos, hoy la voy a agarrar de otra manera. No, ya le bajé ahí todas las... Ahí es inventado pozo. Esta es la pozo ungada. Baje allá. Pozo listo, no. Estas joyetas son... Criminales para... Criminales. Letales. Estamos en el canal, ¿qué? Go Play. Go Play. Decirle ahí a los amigos suscriptores que los apoyen pues en este video que estamos haciendo. Lindas series que estamos compartiendo ahí con todos los amigos suscriptores. Pues sí, dice que esto... Ya me imagino yo el sabor que pueda tener. Y lo quisiera probar. Ah, no, porque ya le vamos a interrumpir el ciclo ahí de añejado que le va a dar. Ya casi le decía a Jensi que pueda dar un lanzo. Como tres años lo va a tener aquí. Sí. Sí, porque ya está la semilla. Sí, es que se lo dejan. Sí. Sí. No, yo pudiera destaparlo y agarrar un lanzo, ¿verdad? Pero tampoco va. Hasta ese punto no llega. No. Porque usted se pudiera beber un poquito, pero... Yo hasta pudiera tomar un poquito de tirado. Pero no fuera mucho, por ejemplo. Y este... Qué aburrecho. No, no. Fíjese que... Con abuso. Bueno, para querer uno preparar ahí va. Se le puede agregar, así como de este lanzo, de otro más pequeñito. Porque hay unos pequeñitos que... Bueno. Ajá. Llegar a más añejos todavía. Sí, porque este no es tan fuerte como el indio. Porque este, es este ya misado con... ¿Cómo es de granja? Este se equipa también como para vinagre va. ¿Saben ya lo que le hemos mostrado a usted? Ajá. Y ahí el que es del campo, o sea... Sí, el que nace, sí. Ah, el que nace, sí. Este es más de un pollito. ¿Quieres el vinagre o el leche? Para el vinagre. Esa es guasa. Bien. Es que esto no se puede tomar. Nosotros no estamos así. Ah, pero a ustedes también... Mariela, mira hasta donde son cabalzodos. Sus dos tazitas tienen preparadas. Sí. Pero ustedes no saben. Y la ambiza. Y la ambiza. Porque mamá le compartía. Sí. Esta boscuda le voy a dar a ustedes. Esa boscuda es el que le va a dar. Creo que ya está bueno el templo. Y que estas tazitas... Yo dije yo... Ay, qué taz... Y una vez traje... La Yensi la tenía llenita. Que mi hijo me regaló café. Cuando le eché en la tazita... De aquella rodita que tenemos nosotros. Como a la mitad quedó. Ah, con razón. Por eso él me dice... No, Yensi, aquí voy a llevar un vaso yo. No. Porque como los mira muy chiquitos... Dije, no agarra mucho. Más no sabe que... Los chiquitos a veces es... Ay, Mariela. ¿Qué me quedaría decir, Mariela? No termino la palabra. Salvador, go. Qué bello. Ay, y que no íbamos a mostrar algo nosotros. Pues, muchachos. ¿Qué? Ay, se me jate. De veras. Y ahorita, ahorita o en el otro, o en los otros videos. No, hombre, ahorita. Vamos a siete. A siete vamos. ¿Vas a traerlo? Vale, pues. Mientras yo como cuatro de azúcar, René. No, hombre. Yo quizás lo que voy a hacer es tomar un poquito de esto. Nada más que lo voy a dejar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya viene, René. 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 Aquí va a haber que sacarle... La hoja para que no se... Pasarlito que siempre está echando las tacitas de coffee. Ajá, es cafetero también. Es cafetero. Dice que tiene una su licuadora, le iba a decir. ¿Cafetera? Una subcafetera que solo conectada pasa. Solo para pasar tomando cafecito. Y le digo yo, qué bueno. Si ahí es tan práctico para coser café. Damas y caballeros. Caballeros y damas. Niños y niñas. Agarren su silla y... Aquí la llevaba una, la película. Aquí la llevaba. ¿Quién la llevaba? Cuando uno iba a presentar una película. Nadie le mira nada. Aquí yo hago una película. Aquí yo hago una película. Ah, me presto una película. Sí. ¿Qué película ando yo qué? Sí. Aquí ando yo... Pues sí, allí hay un incógnito. Sí. Sí, sí. Pero, ¿quién es? La burrita. No van a pensar que el guerra mundial... Vamos a limpiar los cajones. No van a pensar que el guerra mundial... No van a pensar que el guerra mundial se está. Porque es puro zombie. Pero ya van perdiendo. Lo vamos a limpiar bien. Ya van. Ay, ya. Dios mío, líbrame de estas tentaciones. Sí. Ay, mire. ¿Cómo que doy? No, pide que sí. No, va agarrando talla usted. Sí, pide. Ya va agarrando talla usted. Ya parece guerra mundial Z, pero la... Z, la llamada. No, Diego, pues pierde que están cortados por la misma tijera los dos. Espera, María. Le da la receta aquí, vaya. Es que ustedes se me van y me dejan sola. No, pero esa es una malicia de la Mariela. Ajá, es que no. La cuestión fue que ahí no falló el fotógrafo. Me la llevaron algo dormida. ¿Cómo es esta Mariela? Vaya. Vaya. Tarán. Tarán. Miren cómo está. Lo que vamos a mostrar a continuación. Bueno, no apto para cardíacos. Porque, pues, cualquiera da la impresión de... Como es un momento bonito y uno los quiere revivir, ¿verdad? Mariela... No, bueno. Vamos a decirle ya la verdad. La verdad, la verdad. Yo voy a pagar para que vaya en suspenso ahorita. Abracarabra, que salga la cabra. Que salga la cabra. Que muestran la cabra. Que salga la cabra. Pues sí. Este va. Cuando yo y Mariela nos casamos... ¿Firmaron algo? Se grabó un video. Se grabó un video allí. ¿Cuántos van ya Mariela? Vamos a 10 minutos. Vamos a 10 minutos ya para terminar el video. Les queremos decir a ustedes que sí. Si, pues, ustedes, este... Quisieran allí, pues, que nosotros mostráramos, este... Ya en pantalla. Viendo allí el video de cuando nosotros nos casamos. Para nosotros sería un honor. De blanco. De blanco. De negro. Como yo todo el tiempo. A Mariela iba con la gran cola. Pues sí, decirles que sí. Se grabó... Se grabó... Se grabó un video ahí cuando nosotros, este... Nos casamos. Y... Lo cual lo tenemos... Decirle allí a Simba, por favor. Que lo ponga desde... No voy a pensar que es guerra mundial Zeta. Porque es puro zombie. Va que prieto yo. Ahí está. Vaya. Allí... Súbalo Mariela. Ahí. Ahí salí dormida yo. Ahí está algo dormida la Mariela. No, pero aquí sí salí más o menos. Ahí está. Vaya. Allí la vamos a tocar. Ahí está. Decirle a Simba que pongas esto, por favor. También. Ay Dios. ¿Cómo lo va a poner? ¿Cómo lo va a poner? ¿Así lo va a poner? ¿Así lo va a poner? Ahí está. Vaya. Ahí está el CDX. El CDX le digo yo. Decirle que por favor ahí... Compartan el video con sus amigos o amigas. Ponen las cajas de aquí. El disco ya los voy a vender yo. Un 5 dólares. Es solo para... Sí, decirle a los amigos suscriptores que si... Quieren verlo que dejen ahí su comentario. Un comentario. Y le mostramos todita la moda de José y Mariela. Ajá. ¿Cuántos hijos tuvieron? Todos el 3... Ah, no. Y fueron felices para siempre. Ajá. Y este... Y Shrek. Y Shrek. Fueron felices para siempre. Aquí está, ve. Aquí. Así de que si ustedes quieren ahí pues que... Ver esto yo sé que les va a causar mucha curiosidad. Igual a nosotros también lo vemos, lo vemos. Y siempre nos gusta verlo porque le ha causado... Porque a nosotros reímos. Así de que por favor déjenos ahí en la caja de comentarios. Ahí van a ver a la Jessy. Van a ver cómo era antes. Jeremías ese día no fue. Ajá. Porque no fui a comer. Bueno, invitando a los amigos suscriptores. Decirles que ahí pueden dejar el comentario. Por eso alcanzó la comida. A ver quién lo dicen. Si lo quieren ver. Ajá. Si alcanzó la comida. La pregunta que todos se hacen. Si alcanzó la comida. Si alcanzó. Si alcanzó. El nene no fue a la... Ajá. Bendiciones para todos. Y estamos en... Go Play. Go Play. Hasta otra serie. Así lo vamos a poner. Así lo vamos a poner. Así lo vamos a poner.